809-227-1344 ¡Invita! Estamos de regreso en la primera hora, un programa pensado para ti. Y bueno amigos, de regreso en la primera hora en nuestra entrevista central del día de hoy, nos acompaña una persona que yo quiero mucho, que fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Siriaco, economista y uno de los mejores desde mi punto de vista. ¡Qué compromiso! Buenos días, a primera hora, yo creo que me siento más que encantado, me siento muy motivado por esa introducción, pero yo creo que ustedes sí son excelentes comunicadores. De verdad que lo felicito por este emprendimiento, que verdaderamente ocupa un lugar ya preponderante y competitivo, porque a esta hora sí hay mucha competencia. Claro. Ustedes parece que están en lo más alto. Bueno, pues gracias por eso, pero lo vamos a meter a la candela de una vez. No, no, estamos siempre... Don Antonio... Como los bomberos... Claro, claro, con la manguera preparada. Preparada. Mire, estábamos hablando hace un momentico de dos reformas que son las que están acelerándose en el rellenar público, y una de estas es la reforma fiscal. Usted, como economista, la pertinencia de esta reforma, que parece que no nos la despinta nadie en esta ocasión, en el primer año del segundo cuatrenio del gobierno del presidente Abinader, que iniciaría a partir del próximo 16 de agosto, ¿qué usted entiende? ¿Qué tan favorable, qué tan desfavorable, qué tan oportuno? Y además, ¿qué tan necesario? Bueno, mira, lo primero es que, desde el punto de vista, nosotros siempre hemos planteado que la reforma fiscal es la madre de las reformas. Es decir, hay reformas que están pendientes, que dependen de la cantidad de plata que tenga el Estado. Por ejemplo, si tú quieres fomentar, aplicar el componente de salud de la reforma... ¿El sector salud? O, no el sector salud, sino de la seguridad social. Si tú quieres ampliar, por ejemplo, toda la atención primaria, eso requiere 20 mil millones. Y eso lo dijo el presidente de la República, esos son datos que están ahí. O en el componente, por ejemplo, de las pensiones. Aquí todavía el sistema o el régimen contributivo subsidiado no ha podido avanzar. Desde que se creó la ley de seguridad social, porque eso requiere recursos. Por lo tanto, previamente tú tienes que plantear una reforma fiscal que ya es un mandato, es mandatorio, porque está en una ley, en la ley 1-12, sobre estrategias nacionales de desarrollo, en su artículo 36, que es mandatorio. Y te dice que hay que hacer una reforma fiscal integral y cuya ejecución debió ser a partir del 2015. Y no se hizo por un tema político, porque en el 2016 habían elecciones. Entonces, en el 2020 se plantea una reforma fiscal, pero tú no puedes hacer reformas en tiempos de crisis o cuando tú estás saliendo de una crisis. La gran mayoría de los economistas y los seres humanos nos equivocamos, porque caemos en zona de confort. Y muchas veces actuamos cuando hay una catástrofe. Y no debería ser así. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo es mejor ir al médico? ¿Cuándo estamos mal o cuando nos sentimos bien? ¿Cuándo nos sentimos bien? Cuando nos sentimos bien, porque es algo preventivo. Es algo preventivo. Pero vamos cuando estamos mal. Vamos cuando ya está el problema, entonces el coste es muy grande. El coste económico, el coste social, el coste humano. Y esa lógica del ser humano hay que cambiarla. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 2021 se propuso una reforma fiscal, pero no se hizo. ¿Por qué? Bueno, porque no estaban las condiciones. La gente estaba saliendo de una pandemia. Y en los países donde se intentó hacer reforma fiscal, como fue el caso de Colombia, generalmente hubo un estallido social. Entonces, ahora se dan dos condiciones importantes. Uno al lugar, que hay una recuperación de la economía. La economía de este año va a ser mucho mejor que la del año anterior. El año anterior la economía terminó con un crecimiento de 2.4. Ahora, todos los pronósticos que hay y las tendencias que hay es que la economía termine con un crecimiento de un 5.1. En esa coyuntura económica, tú le puedes decir a una empresa que está generando ingresos, que diga, mira, tú te puedes prender de un poquito más. O que se está generando empleo, tú le puedes decir a la gente, mira, tú te puedes prender de un poquito más. Por lo menos, eso es parte de un discurso. Pero, aunque los impuestos generalmente son odiosos y la gente siempre piensa que una reforma tributaria o fiscal lo va a afectar, porque ha sido la tradición. Pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos elaborando una propuesta, está casi lista. Solo nos falta la parte eléctrica, que es el tema más nodal que yo creo en esta reforma. El tema más enredado. El tema más enredado, pero tú puedes hacer una reforma como nosotros la estamos planteando, en el sentido que parte de la siguiente consigna, menos evasión y más recaudación. Ahí me gustaría. Y esos recursos para el desarrollo productivo y la cohesión social. Entonces, voy a terminar con esta parte. Y lo otro es, la otra condición que es una condición política. ¿Por qué? Porque el partido que gana, gana con los poderes absolutos y domina el Congreso Nacional de forma absoluta. Y es el lugar donde se van a aprobar o rechazar cualquier tipo de reforma que se presenta. Señor, la reforma, a pesar de esa última parte que usted dice, de las características que tiene, porque tiene la posibilidad del partido de gobierno y sobre todo de hacerla. Pero tiene que tener también un tema de legitimidad importante. Entonces, hay muchos temas que vamos viendo. Y le voy a enumerar algunos. Tenemos un tema de baja inversión pública porcentualmente. Y además de esa baja inversión pública porcentual, también una baja ejecución de ese tema. Tenemos un alto déficit, que usted lo decía, en el sector eléctrico, con características administrativas. Porque se ha dejado que las pérdidas se vayan de un 28% hasta un 40%. Tenemos un aumento desproporcionado de la nómina pública, de cerca de 80 mil personas más en la actual gestión. Y tenemos también, son cosas que anoté ahí rápidamente, un disparo de la canasta básica. Pero en lo que corresponde al gobierno, hay temas que son propios de él, que han generado gastos desproporcionados. Y ahora podemos, ahora el gobierno tiene que decirle a la población y al empresariado, mire, nosotros necesitamos que ustedes hagan esto para nosotros obtener recursos para llevar cambios. Junto con esto que le digo, profesor, también, un alto endeudamiento y mucho dinero que ha manejado el gobierno. Bueno, ¿qué legitimidad, o sea, hay que hacerla, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero qué legitimidad tendría el gobierno en pedirnos a la población el tema de que podamos amarrarnos a hacer una reforma cuando el gobierno no se ha amarrado las manos? Mira, todo esto, evidentemente, que hay que construir un relato. Un relato que la gente lo crea, que la población lo crea. Por eso se habla de una reforma fiscal. En el sentido de que tú solamente no puedes ver los ingresos o los tributos, sino también por el lado del gasto, que es lo que básicamente hay una preocupación de la gente. Y sobre esa base que tú construyes esa legitimidad, tú dices, bueno, yo quiero que tú me des tanto porque necesito más plata, quiero mejorar los servicios públicos, quiero ampliar el metro, quiero ampliar el teleférico, todas esas cosas. Pero entonces te pide la población cuál es el sacrificio que tú vas a hacer, que tú me das a cambio. Esos son temas de carácter, vamos a decir, de las intríngulos políticas que se dan. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Nosotros planteamos también, por el lado del gasto, lo siguiente. Dicemos, mira, aquí tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal, desde el punto de vista de nosotros, como lo estamos planteando, sobre la base de reglas. Las reglas, por ejemplo, que le pongan un tope al gasto corriente, que hay un componente improductivo. Y que en tiempos, por ejemplo, cuando la economía esté creciendo, que mejoran los ingresos de las empresas, tú le pones los ingresos de las recaudaciones, tú le pones un tope al gasto corriente. Eso es una regla, ¿verdad? Y que tiene que ser puesta. Y un piso al gasto corriente en tiempos de crisis, ¿verdad? Cuando hay situaciones huracanes, ese tipo de cosas. Y a lo largo del ciclo de la economía, tú vas a tener entonces un equilibrio de las finanzas públicas. En el caso del endeudamiento, una regla especial, donde solamente el endeudamiento sea para gasto de capital. Solamente para eso. Y hay países, por ejemplo, que tienen ese tipo de reglas. Chile la tiene, otros países sudamericanos la tienen, creo que la tiene Perú. De manera que tú tienes que ir controlando el gasto público y mejorando el gasto e induciéndolo a un gasto de calidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí hay una restricción que hay con respecto al tema de la nómina pública. Cuando tú le incrementas los salarios, por ejemplo, a la EDP, a los maestros, es un gasto corriente. ¿Oigan eso? Y eso ha pasado en todos los gobiernos, porque hay un sindicato. La nómina más grande que hay aquí, ¿sabes cuál es? Aquí hay cuatro grandes gastos fuertes. Que es la nómina de los maestros, uno. Dos, la nómina de los médicos. ¿Oigan eso, eh? Está la EDP y está el colegio médico. Que le doblan el brazo a cualquier gobierno. ¿Oigan eso? Tres, la nómina de los militares y la policía nacional. Porque algunas veces la gente... Pero esas son las tres grandes nóminas que hay. Y cuatro, aquí se está pagando mucho, mucho en intereses de la deuda pública. El peso de los intereses en el presupuesto es muy grande y le quita capacidad a los gobiernos, no solamente a los gobiernos, para hacer inversión pública. Creo que aquí el mayor nivel de inversión pública que hubo, creo que fue en el 2010 o 2011. Creo que fue un 6% del PIB. Y en el 2016... Ahora es, ahora 2.1. Y ahora incluso se está, este año se va a pagar más en intereses de la deuda pública que inversión pública, 3.6. Entonces, eso también nos tiene que llamar a la reflexión. O sea, por eso nosotros no vamos a dejar de hacer una reforma que hay que hacerla, que todos los partidos están de acuerdo, quizás cambian de posición cuando llegan al poder. Pero cuando están en la oposición siempre mantienen el mismo discurso de que hay que hacer la reforma. Porque al final esto es una economía que para seguir creciendo necesita una inversión pública que sobrepase el 5 o el 6% del PIB. Y para eso tú puedes cerrar el Estado y aún así no va a tener los recursos. Claro, hay que mejorar todo el tema del gasto público. Por ejemplo, aquí hay que seguir, hay que parar la creación de municipios. ¿Hay que parar? Claro, la creación de distritos municipales. Hay varios... ¿Entiendes? La creación de más provincias que hay propuestas. Y todo eso atañe a los partidos políticos. Porque estamos hablando de un país en términos territorial de 48 mil kilómetros cuadrados que tiene más provincias que China. que es como 20 veces más grande que la República Dominicana, que tiene más provincias que Brasil, que tiene más provincias que México, que son países grandísimos. Entonces, ¿cómo es posible que en este país, en 48 mil kilómetros cuadrados, hagan 32 provincias? Y 159 municipios y 245 distritos municipales. Ahí están de acuerdo todos los partidos políticos. Y eso es gasto público. Y eso es gasto corriente. Y 193 curules en el Congreso. Eso significa pistola. Eso significa asesores. Eso significa andar en una camioneta o en una jipeta. Eso hay que entrarle. Y por eso se habla de un pacto. Los partidos políticos tienen que estar de acuerdo con eso. ¿Pero quién va a reducir eso? Pero está bien. Pero está bien. Usted sabe claro. Dice lo que debe ser. Lo que debe ser. Porque es que nosotros, algunas veces... Pero hay que hablar así. Hay que decir las cosas así. Tú entiendes. Porque si no, vamos a estar en la misma dinámica. Sube uno y en la posición plantea una cosa. Y después cuando está arriba, entonces entra en la zona de confort. Y vuelve otra vez. No. Sí. Y por eso es que hay que ir... Tiene que haber un grupo de gente que esté fuera, que esté viendo la cosa, que esté diciendo esto constantemente. O sea, esa es la sociedad de hoy. Profe, a mí me gustaría que usted haga hincapié en una parte porque el gasto público se ha incrementado porque el principal empleador de la República Dominicana es el Estado. Y la nómina pública ha incrementado. Ese gasto se ha disparado. Pero además, ¿cómo proyectar una economía que, como es la economía dominicana, está creciendo, pero con tan baja inversión pública, la más baja en los últimos 70 años, y que, y ahí los datos, que usted mismo nos decía, los datos matan el relato. El dato mata el relato. Entonces, algo interesante que sucede es, bueno, tú tienes una inversión pública de la más baja de los últimos años, tú tienes una población resentida porque tú tienes una carestía de los productos inclusive de la canasta básica, los que se consumen en el día a día, y sin embargo, tú me estás diciendo que una reforma fiscal, cuando hay un desfilfarro del gasto público y cuando los sectores económicos y productivos de la República Dominicana que impactan directamente como el sector construcción, el crecimiento es nulo. Negativo. Es negativo. Menos 2.4. Menos 2.4. Entonces, ¿cómo pedir una reforma fiscal? No, lo que pasa es que, por ejemplo, la economía en su conjunto ha mejorado este año con respecto al año anterior. Entonces, si mejora la economía es porque la actividad de negocio ha mejorado. Hay sectores que quizás más que otros. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros estamos viendo el lado del gasto. Estamos tratando de construir una legitimidad para que la sociedad dominicana la acoja. Pero también por el lado del sector privado hay evasión. ¿Cuáles son los impuestos donde más evasión hay? Impuestos sobre la renta, un 62% y el ITEBI, casi un 45%. Eso hay que atacarlo también. ¿Por qué? ¿Qué nosotros planteamos? Dicen, mira, todos nosotros pagamos impuestos sobre la base de personas físicas. Estamos trabajando en un sitio, nos llega el pago y de ese pago, de ese ingreso bruto, no descuentan los impuestos. Las empresas se le cobra por las personas jurídicas por el ingreso neto. Es decir, si tú tienes una empresa y tú les reportas en tu declaración a la DGI ingresos brutos por mil y les reporta gastos por 500, entonces mil menos 500 te da 500 y te la aplican al 27%. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué hay tanta evasión? Bueno, en muchos de esos gastos que se presentan son gastos privados y tú lo pones como si fuesen gastos de la empresa y puede abultar los gastos. Eso ocurre. Entonces, esas prácticas hay que básicamente irlas eliminando o minimizarlas. ¿Por qué tú crees que la DGI, desde la gestión pasada, cambió los comprobantes fiscales y te lo da cuenta gota? ¿Por qué no crees? Porque muchas de las actividades que nosotros, digo nosotros, cuando vamos para actividades privadas y familiares, damos un comprobante fiscal, sí, y yo estoy en una comida con mi familia. Entonces, yo se lo imputo a mi empresa, que no tiene nada que ver con esa actividad. Entonces, todo eso realmente es parte de esa dinámica. Y hay un drenaje de los recursos. Entonces, estamos en un círculo vicioso donde el Estado dice, sí, es verdad, pero yo no tengo recursos suficientes porque hay evasión. Y te dice, entonces, no, porque tú estás gastando mal. Por algún lugar hay que comenzar. Doctor, parte de la propuesta que hace la UAS, de lo que se ha presentado, es lo del monotributo. Claro. ¿Qué representaría el monotributo? Y si incluiría únicamente a uno de los sectores de las empresas, la micro, pequeña y mediana empresa, si sería para todos, incluyendo también a las personas físicas. ¿Y cómo se entendería la figura del monotributo? Mira, nosotros hemos incluso diseñado un sistema de transformar el régimen simplificado de tributación, que es el que está actualmente, el RCT, que está por el lado de las ventas y por el lado de las compras, en función del tipo de empresa que tú tengas y el que más te convenga. Y ahí, básicamente, es un sistema que se diseñó para los pequeños contribuyentes. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ventaja tiene el monotributo? El monotributo, que puede ser acogido por personas, pequeñas empresas y también por personas físicas. ¿Cuál es el atributo que tiene ese régimen? Bueno, que tú vas a pagar un solo monto mensual, fijo, un monto fijo, y ese monto va a incluir lo que se determine que tú vas a pagar más la TSS, más Infotec, todos los pagos que tú haces incluso mucho por fuera de la DGI. Entonces, que te digan a ti que tú vas a pagar 25 mil pesos mensual o trimestral, te estás resolviendo un problema grandísimo. Primero, tú tienes certeza. Segundo, no necesita un experto fiscal. Tercero, nosotros proponemos que no exista ningún tipo de declaración anual, sino un registro que tú tengas tu RNC. Te estás simplificando, porque uno de los programas que tiene este sistema... Claro, es complejo. No, 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 es súper complejo y la gente se vuelve loca. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué te dice el Banco Central en la última encuesta? Que el tejido empresarial en la República Dominicana, un 85% son mis pymes. Y de esas mis pymes, el 90%... Son informales. No son informales, son microempresas. Y de ese porcentaje, solamente 14 son formales. Entonces, ahí hay un drenaje y hay una expansión potencial de la base imponible. Pero a esa gente tú no le puedes ir con un garrote. Porque ¿cómo tú le ves con un garrote a uno que está vendiendo una esquina empanada y que tiene un pequeño emprendimiento? Claro. Tú tienes que conquistarlo. Tú tienes que aliviarle la vida. Además, eso debe ir acompañado de incentivos. Tú le dices, mira, no va a haber ninguna penalización. Es una amnistía. Te voy a incorporar a un programa de fomento, a financiamiento por parte del Estado. Te voy a... a las que son más organizadas. Te voy a fomentar la organización con capacitación. Te voy a incluso incorporar a las compras públicas. Esos son mecanismos que hay que hacer. ¿Tú sabes cuál es el país donde la tasa de informalidad en América Latina es más baja? Es Uruguay, que tiene una tasa de informalidad de menos de un 30%. Aquí es un 50 y algo por ciento. La informalidad que mide el Banco Central por la Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo, que hay que hacer esa diferencia. No estamos hablando de la informalidad, por ejemplo, empresarial, de los levantamientos comerciales. No, sino una informalidad de aquellos que declaran tener algún nivel de ingreso. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es un 58%. En Uruguay está por debajo del 30%. En Uruguay existe el monotributo. En Argentina, con todos sus problemas, y fue cuando... Y ahí fue que se comenzó a implantar el monotributo. Una vez se implantó, dos años después, se incrementaron los contribuyentes. 1.8 millones de nuevos pequeños contribuyentes. Entonces, eso básicamente es un elemento importante que nosotros estamos planteando desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como un mecanismo de aumentar la base, de incorporar más gente. ¿Se está tomando en cuenta esa propuesta? Claro, nosotros ya eso la hemos lanzado. Pero para esta reforma. Para esta reforma, y se le va a presentar formalmente al Estado dentro del conjunto de reformas. Otro componente de esa reforma, que ya hablé del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, nosotros planteamos a las personas jurídicas que ese 27% no se aplique por la renta neta, sino por la renta bruta, para eliminar realmente todo el tema de los gastos que están abultados. Entonces, ¿qué te va a decir el empresario? Y te va a decir, mira que eso es muy alto. Entonces, tú se la bajas y le buscas una tasa equivalente para tú mantener el mismo nivel de ingreso. Yo le puedo poner un ejemplo, ¿eh? Rápidamente, no sé si tengo tiempo, ¿eh? Sí, ya lo digas del ejemplo. Si tú ganas, supongamos, presentas 1.000 de ingreso bruto y gasto de 500, la 1.000 menos 500 te da 500, como neto. A ese neto se le aplica el 27%. El Estado va a recaudar, con ese ejercicio que estoy explicando, 135 millones de pesos. Él te va a decir, el empresario, es que son muy grandes ya, es una tasa muy grande, porque es por el ingreso bruto. Pero si está bien, te la voy a bajar a un 13 o un 14. Que con ese 14 yo estoy recaudando la misma, el mismo monto que cuando era con un 27. El 14 de las brutas. Exacto. Entonces, ahí tú negocias. Y ahí tú reduces la evasión. Y ahí tú mejoras la productividad de ese impuesto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo no te he hablado a ti de incremento de tasa, ¿eh? De ninguna de esas propuestas. Tú tienes que poner los temas estructurales. Si tú, por ejemplo, dentro de eso, dices, la deuda del Banco Central que afecta a la finanza pública, la pasamos a Hacienda. ¿Qué hace el Banco Central? Por ejemplo, para mantener y pagar los intereses. Te emite certificado financiero a corto plazo, porque a un año te lo emite, con tasa de interés alta. Eso mantiene las tasas de interés. El resto de las tasas de interés las mantiene alta. Y no penaliza a todos nosotros. Tú como emprendedor, tú como pequeño empresario, tú como clase media, porque usa tarjeta de crédito, siempre va a mantener en promedio una tasa de interés alta con respecto a la región. Cuando tú la pasas a Hacienda, entonces, ¿qué hace? Que tú le quitas esa discusión al banco y las tasas de interés van a ser más bajitas y nos va a beneficiar a todos. Y está transformando una deuda de corto plazo que la emite el banco a un año y se la pasa a Hacienda. Hacienda va a emitir eso a 30 años. Bueno, yo estoy de acuerdo con toda la propuesta de Siriaco. Y yo también, agradecerle por estar con nosotros en el día de hoy, en este programa. Cerraremos llegar, porque el tema más anodal para nosotros es el tema eléctrico. Así es. Y comprometerlo a que venga a explicar en más detalle esa propuesta que usted tiene y que la Universidad Autónoma presenta. Ustedes, amigos, no se muevan, que en breve seguimos con más aquí, en la primera hora. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.